No se ha podido poner mejor colofón a la temporada de baño en la piscina olímpica del Polideportivo Municipal. Organizada por las ampas de los diferentes colegios de nuestra localidad y cuyos representantes conformarán el séquito que protagoniza la carroza del Rey Melchor en la cabalgata palaciega el próximo 5 de enero, en la jornada de ayer tenía lugar la fiesta del agua, que además de asegurar una divertida jornada a los asistentes, también servía para recaudar fondos que se destinarán a dicha carroza. La cita ha tenido tal éxito que la organización conseguía vender todas las entradas y cubrir completamente el aforo de las instalaciones municipales. Hoy hemos hecho la fiesta del agua, como venimos haciendo varios años, para la carroza del Rey Melchor y entre todas las ampas nos hemos reunido para hacer esta fiesta para poder colaborar con la cabalgata de Reyes Magos. Ha sido un éxito, se han vendido todas las entradas y de momento parece que va bien la cosa. Aquí se crea una unión de todas las ampas, hablamos sobre una ampas, sobre otro, la verdad es que nos conocemos porque es una pena que no nos conozcamos, y la verdad es que entre todos se ha hecho esta colaboración tan grande, por todos, por los niños, por los mayores también, porque también disfrutan los mayores, que parece que no han visto nunca una colchoneta, los primeros son los mayores, pero sobre todo para que los niños tengan hoy un día especial para ellos. Dos globos hinchables sobre la piscina, una barra que ofrecía comida y bebida, varias rifas y sorteos hicieron las delicias de una jornada que no dejó indiferente, ni a pequeños ni a mayores. Como habéis visto, tenemos tres corchonetas, dos son para niños de más de dos años, tres, y una tenemos para bebés, y aparte hemos montado una barra con montaditos, con comida, patatas, helados, por la tarde tenemos pasteles, café, y todo es por recaudar. Y esto es un día de niños que se lo pasen estupendamente, que las madres se despreocupen un poquito porque estamos nosotros como monitores, y que los niños se lo pasen estupendamente, y es todo por recaudar, recaudar para nuestra cabalgata y que podamos dar los mayores regalos en el Día de Reyes. El aforo que tiene esto es lo que hemos vendido. Aparte, tenemos dos fiestas de espuma hoy, uno es a las cuatro, cuatro y media, y otro a las seis. Vamos a montar, Pacolandia ha montado un tubo de espuma y los niños van a poder meterse debajo de la espuma. La verdad es que hay mucha gente que ayer y antes de ayer nos llamaban para pedir 23 y 24 entradas. Con nuestra pena le hemos tenido que decir que no, porque esto tiene un aforo y del aforo no nos podemos colar. Ojalá pudiéramos dar dos días, pero solamente hay uno. A esta cita organizada por madres y padres se suman otras tantas iniciativas ya celebradas y algunas que quedan por ofrecer para que los recursos recaudados sean lo más importante posible. Y así poder contar el 5 de enero con una carroza del Rey Melchor generosa con todo el pueblo. Bueno, la carroza del Rey Melchor creo que la verdad es que está muy bien enfocada, ¿vale? Es para todos los colegios, para darle la oportunidad a todas las ampas de los colegios, ¿vale? Por ahí somos muchas las que trabajan en las ampas y es una oportunidad que a lo mejor de otras formas no la pueden tener. Entonces yo creo que está bien enfocada para que las ampas del pueblo, de todos los colegios, todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser Rey Melchor. Estamos ahí viendo a ver de qué forma podemos hacer algunos extras también, fuera del Día de Reyes, para aportar a lo mejor algunos granitos de arena a otras personas. Y creo que, bueno, para que disfrute todo el pueblo de los palacios. Hemos hecho una rifa y hemos hecho una película en el cine, ¿vale? Hay otra película que queremos para el día del 1 de noviembre, para Halloween, hacer otra película. La fiesta del agua contó con la presencia del alcalde palacigo, Juan Manuel Valle, que mostró así el apoyo del equipo de gobierno municipal a esta iniciativa, recordando la decisión que en su momento tomará para que una de las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos estuviera siempre ocupada por madres y padres de alumnos en reconocimiento del importante trabajo que realizan cada año en esta fiesta, tan importante para nuestro pueblo. Ya hemos realizado más de una ocasión con las AMPA, de cara, bueno, para ayudarlas a recaudar fondos, para cubrir los gastos de la cabalgata de los Reyes Magos. Pues, hombre, uno recuerda que nos comprometimos con las AMPA hace ya unos años a que uno de los Reyes Magos siempre iba a ser un AMPA. Eso lo pusimos en marcha del gobierno municipal de Izquierda y Progreso Izquierda porque estábamos muy contentos y éramos muy conscientes del trabajo enorme que hacen las AMPA en cada una de las carrozas de cada colegio porque se llevan todo el año trabajando para llevar la ilusión a los más pequeños y a las más pequeñas. Entonces, bueno, cuando llegamos al gobierno, pues igual que cambiamos muchas cosas. Fue la primera mujer que salía de Reyes Magos, que nunca antes una mujer había salido Reyes Magos, pues dijimos que una de las carrozas la íbamos a reservar para siempre, para que el Rey Magos fuese un representante de las AMPA, quien ellos eligesen, y bueno, pues eso se fue consolidando. Valle también destacó que la Fiesta del Agua sirve para fortalecer lazos entre las diferentes AMPAs de la localidad que trabajan por el interés común que no es otro que contar con una educación de calidad. Por su parte, los representantes de las AMPAs se mostraron agradecidos tanto a los colaboradores de la Fiesta del Agua por todo lo aportado como al Ayuntamiento por ceder las instalaciones de la piscina municipal, así como otros requerimientos necesarios para hacer posible la Fiesta del Agua. Principalmente dar las gracias al Ayuntamiento, ¿vale?, por ofrecernos el día este y las instalaciones, que es lo que estaba comentando la Juan Manuel, que gracias a ello podemos disfrutar los niños y las AMPAs de poder celebrar la fiesta aquí en el Polideportivo. Al Ayuntamiento, a los colaboradores, hemos tenido, aparte del Ayuntamiento, tenemos muchos colaboradores que nos han dejado, nos han prestado, nos han ayudado, han venido, nos han ayudado a montar. A todos, muchas gracias. Hay que decir que además de la recaudación que hacen para cubrir los gastos de la organización de la carroza, es un día extraordinario de convivencia, que eso contribuye a generar un ambiente muy bonito entre las AMPAs, tanto en la fiesta que se organiza aquí como también en Maribáñez, pero ayuda mucho a fortalecer los lazos y eso a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ello, pero cuando personas de fuera dicen, hay que ver el buen ambiente, la relación, la armonía que hay entre las AMPAs de los palacios, que van todas a una, entre los diferentes centros educativos, eso también hay que regarlo, hay que cuidarlo y tenemos pues la suerte magnífica de contar las directivas de las AMPAs de nuestro pueblo con personas con mucho sentido común, personas comprometidas con la educación de calidad y que cuando hay que pelear, pues peleamos para que vengan recursos a nuestro pueblo y vamos todos a una con el gobierno y el alcalde al frente, junto con las AMPAs y cuando hay que disfrutar, pues también, como se hace durante la cabalgata de los Reyes Magos o durante una fiesta como la de hoy en la que nosotros les cedemos las instalaciones, colaboramos y bueno, aquí vemos pues la... es una maravilla ver la cantidad de niños y niñas que están ahí disfrutando de estas atracciones y de las magníficas piscinas que tenemos en nuestro pueblo, así que contento y esperar que todo termine con normalidad, que las AMPAs cubran su expectativa porque además hay que recordar también que están aquí colaborando en la barra de manera altruista, de manera desinteresada, pues recaudando los fondos para que los niños y las niñas de nuestro pueblo pues vean también al Rey Mago, al Rey Mago que vaya, lo encarne un hombre o una mujer en la cabalgata del año 2023.